Ah, mami, voy pa' todo, ah, porque te quiero pa' mí, porque te quiero, oh, oh Tú sabes que nosotros dos, oh, oh, oh Tú sabes que entre tú y yo, oh, yeah, yeah Hicimos el pacto, firmó el contrato Pa' que tu cuerpito y el mío pudieran verse a cada rato Imagínate, imagínate, oh, oh Yo no quiero mentirte, me copiaste decirte Que te quiero en mi cama, pues tú sabes